Y ahora vamos a la parte que es más dinámica, que es el tema de cómo ofertar en un convenio marco. Y aquí están las pantallas reales. Yo estuve haciendo la prueba en las pantallas reales. Ahí ustedes tienen que colocar su nombre de usuario y su contraseña. Después se van a búsqueda de licitaciones en este ícono. En búsqueda de licitaciones colocamos la licitación que queremos ofertar, que en este caso es la 2239-20-LP13. Y presionamos buscar. En buscar, cuando presionamos buscar nos va a aparecer esta pantalla. Nos va a decir vehículos motorizados, maquinaria y mantenciones. Y nos van a aparecer dos íconos, ofertar y foro. Si ustedes presionan el foro, les va a aparecer que ustedes pueden ingresar la pregunta. Y aquí se ingresa la pregunta, lo que estábamos hablando antes. ¿Ya? Y si ustedes, a todo esto ojo, porque dice que ustedes ingresan la pregunta y tienen que apretar el botón publicar. O si no, la pregunta no va a quedar publicada. Si ustedes presionan el botón ofertar, ahí recién van a empezar a ingresar su oferta. Ingresar nueva oferta. Ahí le da todos los datos, ¿no es cierto? A lo que ustedes quieren ingresar la oferta y presionar el botón ingresar oferta que está abajo. En ingresar la oferta se le van a desplegar cinco pasos. Completar el nombre de la oferta, completar la oferta económica, ingresar documentos anexos, confirmar e ingresar oferta, imprimir comprobante oferta. Hay muchos proveedores, que aquí lo vamos a ver después en esta parte, dice que tienen que ingresar al formulario CM. A eso se refería Marjorie Delante cuando decía que es distinto ofertar en una licitación normal. Ya, porque a lo mejor muchos acá han participado en licitaciones, ¿no es cierto?, para vender productos o servicios a los organismos públicos. Es diferente. Porque hay muchos proveedores que el paso del formulario electrónico, como lo vamos a ver más adelante, ahí después se lo van a explicar ustedes mismos, llega al formulario CM y piensan que ahí está, listo. Y resulta que hay dos pasos más que tienen que completar. Por favor, fijarse bien en eso. Hay proveedores emblemáticos en otros convenios marcos que se han caído por esto. Y que no han podido ser adjudicados. Tienen que completar los cinco pasos. No se engañen con que van a ingresar el formulario CM, ingresar formulario y van a estar listos. No, tienen que ingresar cada uno de estos cinco pasos. Ya, completar el nombre de la oferta, ¿no es cierto?, nombre de la oferta y una pequeña descripción de su oferta. Y después presionar el botón siguiente que está abajo a mano derecha. Luego, ustedes pasan al paso dos. Se dan cuenta que acá estaba en negro, ahora el paso dos está en negrito. Ya, completar ofertas económicas. Acá sí oferto, ya. Cantidad uno, porque esta es la primera mirada para poder ingresar su oferta. Después ustedes van a detallar cada uno de los productos. Acá las especificaciones del proveedor, que pueden repetir las anteriores, ¿no es cierto? El peso, acá está obligatoriamente, dice peso chileno, porque nosotros tenemos que escoger un tipo de moneda. Pero recuerden que este convenio está en dos monedas. Por lo tanto, los proveedores que sean de vehículos pesados, maquinaria, remolque, semiremolque y tolva, van a tener que ingresar sus productos en moneda dólar. Ya, acá va a seguir apareciendo el signo peso, pero sabemos nosotros que es en dólar. Ya. Acá colocan uno, porque es para poder ingresar su oferta, nomás así funciona el sistema. Y apretan siguiente. Y después en siguiente les va a aparecer el paso tres. El paso tres, aquí ustedes tienen que adjuntar todos los anexos administrativos, los técnicos y los económicos. En este aspecto, en estas bases, en los anexos administrativos, dice que tienen que adjuntar el anexo número siete, declaración jurada, que es de las prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales, que lo vimos delante. Acá colocan, ¿no es cierto?, examinar, lo examinan y después lo adjuntan. El anexo, acá en anexos técnicos, van a tener que incorporar el anexo número uno, declaración jurada de cumplimiento de políticas y de programas de sustentabilidad. El anexo número seis, declaración jurada de certificación técnica de calidad de los productos, y ahí está especificado por cada uno de los tipos de productos. Algunos tienen algunas especificaciones especiales. Carta o certificado de representación de la marca, y ahí también está definido que tiene que ser en PDF, por quién debe venir firmar, etc. Y el certificado de cumplimiento de las condiciones de requisito establecido en la norma chilena 2426, que en el fondo eso es para las ambulancias, que lo vimos ya y que está detallado en el punto número seis. Y en los antecentes económicos, tienen que adjuntar el anexo número 11, oferta económica. Ya que ahí, recuerden que íbamos a ingresar los descuentos por monto de orden de compra, descuentos por precio de lista, servicios adicionales, y las condiciones de entrega, el tema del flete, etc. ¿Ya? Perdón, luego de eso, de ingresar, ¿no es cierto?, ingresan cada uno de los documentos y después apretan el botón siguiente. No, no apretan el botón siguiente, perdón. Más abajo, si ustedes se fijan acá, sigue, acá arriba estaba lo que estábamos viendo recién. Más abajo, ustedes van al formulario CM. Esta es la parte que les decía yo que muchos proveedores se confunden. Porque ustedes tienen que apretar el formulario CM, pero aquí estamos en el paso tres todavía, recuerden. Y son cinco. En el formulario CM hay tres pasos. El paso uno, condiciones generales de la oferta. El paso dos, oferta de producto. Van ingresando los productos. Y el paso tres, guardar documentos. ¿Ya? Entonces, en el paso uno, garantías generales de la oferta. Ahí tienen que ingresar la razón social, el nombre de la persona natural, el cargo, el nombre de representante legal. Y hay varias, ¿no es cierto?, varios requisitos, o sea, no requisitos, varia información que se les solicita a ustedes ahí. Ya el proveedor deberá completar la información solicitada en el formulario CM en la sección garantía general de la oferta. Después, más abajo, en ese mismo paso, ustedes van a tener que seleccionar las regiones. Acá dice descuentos ofrecidos acá abajo. Pero eso es cuando los proveedores tienen un solo tramo para todo el convenio. Y acuérdense que acá nosotros tenemos diferentes tramos para diferentes categorías. De descuentos por monto de orden de compra, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá lo único que ustedes van a tener que hacer es hacer clic en la región que ustedes van a ofertar. ¿Ya? Y luego presionar siguiente. ¿Qué dice acá? El proveedor deberá seleccionar las regiones en las cuales quiere participar. Y debido a las diferentes categorías, ¿no es cierto?, que existen en este convenio, el oferente en el anexo número 11 deberá señalar lo siguiente. Y ahí lo que mencionábamos sobre el descuento sobre el precio de lista y todo eso que yo les he repetido. En el paso número 2, ustedes van a tener que empezar a ingresar sus productos. Existen otros convenios en que si ustedes presionan acá, les van a aparecer, y colocan filtrar, les van a aparecer una serie de productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el convenio marco de alimentos nosotros salimos con una paleta. No sé, fideo, arroz, y el proveedor, y como son marcas ya predeterminadas por nosotros, el proveedor lo que va a hacer es solamente colocarle precio, no tiene que ingresar fotografía, etc. Pero como este es un convenio que también está orientado para vehículos, ¿no es cierto?, y los vehículos cambian de versión todos los años, y nosotros mandamos estas bases a Contraloría, no sabíamos cuál era el tiempo estipulado de revisión. Por lo tanto, justamente ahora, ¿no es cierto?, en esta fecha se cambia la versión, que ahora no es ya 2014, empezaron, ¿no es cierto?, a comercializarse todo lo que es 2015. Por lo tanto, nosotros no salimos con paletas de productos. Acá ustedes van a ingresar todos sus productos como productos nuevos, ¿ya?, y van a tener que ingresar la fotografía del producto y toda la descripción del producto, ¿ya? No solamente van a tener que colocar precios, nosotros no salimos con ninguna paleta, son ustedes los que los ingresan como productos nuevos. ¿Por qué les reitero esto? Porque si ustedes presionan acá, no les va a aparecer nada, va a aparecer ambulancia solo. Y ahí se las pruebas. Si ustedes se van acá abajo, dice Agregar Producto. Esto es lo que nos interesa en este convenio, Agregar Producto. En Agregar Producto, a ustedes les va a aparecer tipo de producto, modelo, medida, ¿ya?, etc. Y ustedes van seleccionando, por ejemplo, acá van a hacer clic y les van a aparecer todos los tipos de producto. De hecho, lo tengo en la otra lámina. No, no está. Pero bueno, ahí aparecen por orden alfabético. Por eso aparece ambulancia, pero aparece ambulancia, automóvil, ya, todos los tipos de productos, todos. No están ordenados por categoría, están ordenados por orden alfabético. Por lo tanto, ahí ustedes, por ejemplo, seleccionan automóvil y esto de abajo se les va a cambiar automáticamente. Y junto con los atributos variables, porque los atributos variables son diferentes para una ambulancia que para un automóvil. ¿Ya? Los atributos variables son los que están señalados acá. Neumáticos, norma cumplida, potencia, rendimiento, etc. Y con respecto a la marca, modelo y medida que estaban en la lámina anterior, en el diccionario de datos y en el manual de presentación de la oferta está estipulado qué tienen que ingresar en la marca, qué tienen que ingresar en el modelo, qué tienen que ingresar en la medida. Por ejemplo, creo que para vehículos, si no recuerdo mal, para un automóvil, ¿no es cierto?, en medida tienen que ingresar la versión del automóvil. ¿Ya? Entonces, revisen esos anexos. Importante, ingresar el precio según el tipo de moneda definido en las bases. Recuerde que para los vehículos pesados, maquinarias, y aquí voy a tener que corregirla antes de ingresarla, y remolque, semi-remolque, y todo lo más, ¿no es cierto?, el tipo de moneda es en dólar, el resto es en categoría pesos. Acá se ingresa el precio, ¿ya? Y después se presiona agregar producto. Después de agregar producto, vuelven a la otra página y pueden incorporar otro producto. ¿Ya? Acá, en agregar producto. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta que carguen todos sus productos. Luego presionan el botón siguiente, cuando tienen ingresado todos los productos, y presionan el botón finalizar. Aquí estamos finalizando el paso 3. Acuérdense, recién. Después de finalizar, ya ustedes incluso les da la opción, porque aquí volvemos, ¿se acuerdan a la página? Cuando nosotros estábamos en el paso 3 y apretamos formular SEME, ahí empezamos a llenar el paso 1, 2 y 3, ¿ya? Acá les aparece dos íconos y acá ustedes pueden ver, pueden ustedes ver el comprobante del formulario, del ingreso de la oferta, del ingreso solamente. Y ahí está el comprobante. Ahí apretan SIGUIENTE, cuando ya tienen, han visto el comprobante todo. Y ahí recién pasamos al paso 4. Ya, y en el paso 4, a ustedes les va a aparecer los datos de la licitación, ¿no es cierto? Que es confirmar e ingresar la oferta. Y ahí recién les va a aparecer un botón que abajo dice ingresar oferta. A todo esto, ojo, no se asusten que aquí les va a aparecer, esto es importante señalar, les va a aparecer con precio 0. O sea, perdón, con precio 1. Pero el precio 1 es el que ingresamos al comienzo, pero nosotros vamos a ver todos sus productos. Ingresar oferta. Y ahí se nos va a generar, en el fondo, el comprobante de oferta y vamos a poder imprimirlo, que es el paso número 5. Ahí recién, cuando ustedes apretan finalizar, que es este botón de acá abajo, nosotros recién ahí, cuando cierre, ¿no es cierto?, las ofertas y sea el proceso de apertura, vamos a poder ver su oferta. Si ustedes no llegan a este paso, no colocan finalizar, nosotros después no vamos a poder ver sus ofertas y no van a poder ser evaluados ustedes. Por mucho que reclamen, insisto, hay proveedores emblemáticos que se han caído por esto. Y eso es, con respecto a la presentación. Ahora vamos a empezar con las consultas. Ya recuerden que las consultas tienen que ser atingentes solamente a lo que dice la presentación, porque el tema de la ajustabilidad, temas más específicos, ¿no es cierto?, los van a poder revisar en las bases de licitación. Ahora sí, damos pie a las consultas que ustedes nos realicen, haciendo presente, vamos a partir por el señor que tiene acá la mano levantada, que este no es el canal formal de hacer consultas. Nosotros lo hacemos si ustedes se circuncriben a los temas que se pusieron en esta reunión. Hay temas que nosotros vamos a necesitar tener la certeza legal o técnica. Por lo tanto, le vamos a pedir, para quien no les extrañe, que la ingresen por el foro, a fin de resguardar el principio de tratamiento igualitario y transparencia a los proveedores. Partimos con el señor. Bueno, yo estoy interesado en la parte de buses. Y hay un ítem que me llama la atención, que normalmente hemos tenido dudas con respecto a eso, que tiene que ver con la... donde dice producto, marca, modelo, medida. Nosotros comercializamos vehículos indistintamente de la empresa, que son similares, son la misma marca, son el mismo producto, es un bus, es la misma marca. El Mercedes-Benz, por ejemplo, es el mismo modelo, porque el modelo lo pone el chasis, y también tiene la misma medida. Pero somos empresas distintas, son distintas marcas de carrocería, pero el vehículo en sí, la marca que lleva es la marca del chasis. Entonces, estamos todos identificados como un producto único. ¿Y cómo hacemos las diferenciaciones en ese sentido? Claro, lo que pasa es que se va a entender acá solamente por producto idéntico, misma marca, modelo, medida. Y si nosotros... lo que entiendo yo es que el chasis es de una misma marca para todos, ¿no? Sí. Y la carrocería es de otra marca. Sí. Exacto. Ahí vamos a tener que verlo. Yo prefiero que hagan la pregunta por el foro para que ustedes queden con la respuesta formal, porque eso lo vamos a tener que ver en detalle y estudiar. ¿Ya? Si se va a considerar la marca del chasis o la marca de la carrocería, o ambos, no sabemos. Mira, perfecto, hay otra pregunta con respecto a los tramos, a los tramos de puestos para la orden de compra. Sí. En el de buses o en el de vehículos pesados ahí aparecen dos tramos. Ahora los tramos son... ¿Nosotros ponemos los tramos o ustedes ya identificaron esos dos tramos? Esos están definidos en el anexo número 11, oferta económico, y están definidos los dos tramos, y ustedes colocan qué porcentaje de descuento sobre el monto de orden de compra van a colocar para ese tramo. No pueden modificar los tramos, nosotros se los damos establecidos, predeterminados, y ustedes tienen que jugársela por el descuento por monto de orden de compra que entreguen. Claro, en el caso de los buses, por ejemplo, esos dos tramos son... Ya con un bus que vamos sobre el tramo mayor, digamos, en este caso. Entonces, no hay un... Es que ya si superan el tramo mayor, que son, en el fondo ahí pasan a ser... Por eso es que son dos tramos, porque pasan a ser grandes compras, y esas son compras mayores a mil UTM que tienen un tratamiento especial. Ya, por lo tanto, ahí tienen que revisar la ley de compras y el reglamento. Es importante que revisen las grandes compras, porque ahí ya pasaría a ser una gran compra, y ahí no se consideran los descuentos que ustedes ofertaron, sino que se consideran otro tipo de descuentos, porque es una compra mayor. Bueno, tú no hablaste acá de grandes compras en la explicación, no apareció... No, porque eso no es atingente a la oferta. Ahora, es importante destacar que existe una directiva, la número 15, que conforma parte o está habilitada en el sitio chilecompra.cl, en la parte normativa. Ustedes pueden bajar la directiva número 15, y es la que rige para todos los procesos de grandes compras, estamos hablando de compras superiores a mil UTM, 80 mil dólares, aproximadamente. ¿Qué más para hacer alguna pregunta? Gracias. Gracias. Quería consultar el motivo por qué no hay en la categoría mantenciones preventivas para la categoría maquinaria, porque la maquinaria también tiene mantenciones preventivas de acuerdo al fabricante, y no aparece acá. Claro, lo que pasa es que no las pudimos incorporar, porque se incorporó solamente vehículos pesados, vehículos livianos y medianos, y la otra era... no, buses y camiones, ¿no es cierto? Vehículos livianos, camiones y buses. Claro. No incorporamos las mantenciones de maquinaria, porque es un rubro que todavía no conocemos del todo, y había mucha diversidad. Por lo tanto, en el fondo íbamos a tener que hacer un estudio muy profundo, y ya se convertía casi en un monedero. Es decir, en una orden de compra, donde había que hacer varios aspectos, como para poder generar una orden de compra, y eso no se iba a poder hacer en este convenio. Entonces, tienen que hacer un convenio paralelo, incluso para eso. Ya, y segundo, en el caso de las boletas de garantía, eso se entrega por empresa, no por categoría. La empresa, una boleta de garantía... Exacto, la empresa que oferta, una boleta de garantía. Así igual todos los documentos administrativos. Así igual todos los documentos administrativos, menos el documento número 11, que es la oferta económica, que ahí tienen que estipular por cada una de las categorías. Correcto, y para finalizar, si tú tienes, como pusiste ahí en el ejemplo, no sé, ambulancia, o pongámosle camioneta, hay distintas camionetas. Sí. Va a aparecer, tú tienes que postular por cada modelo camioneta, o en ese ítem pones camioneta, y en el cuadro en Excel colocas todas las diferencias. Entonces, en ese ítem colocas camionetas, va a salir, va a tener que colocar la marca, el modelo, la medida, incluso te pide una pequeña descripción de la camioneta, y después están los atributos extendidos, que ahí está, si es 4x4, etc. Sí, si tengo 4 camionetas, tengo que hacer 4 pasos similar a eso. Exacto, si tú quieres ofertar las 4, o si quieres ofertar 2. Y yo puedo ofertar 2, y si quedo adjudicado después... En una, después puedes ingresar las 3, las otras 2, perdón. Ok, gracias. Sí. Altira, solamente para complementar, a ver, no hay que olvidarse que esto es un acuerdo marco, por lo tanto, nosotros acá, en la investigación de mercado que se realiza, tratamos siempre de representar las necesidades de las distintas entidades compradoras. Puede ser que no todos los servicios o productos que ustedes tienen estén en el convenio, porque lo que nosotros hacemos es un acuerdo general. No obstante, de acuerdo a la investigación de mercado y al diseño de la estrategia que se hizo de este proceso, se consideraron, obviamente, que nosotros no teníamos todas las marcas que son demandadas por las entidades públicas. Además, que no todos los proveedores que participan en este rubro estaban en el convenio marco. Lo que nosotros apuntamos fuertemente es a tener la mayor cantidad de prestadores dentro de la tienda, porque, obviamente, esto es un modelo multiproveedor. No olviden ustedes que nosotros no compramos, sino que disponibilizamos los bienes y servicios que se adjudican en nuestra tienda Chile Compra Express. Son las entidades requirientes quienes ingresan todos los días a mirar nuestra tienda y que están amparados por el artículo 30 de la ley de compras, para definir si el bien o servicio que está disponible le ofrece, efectivamente, una condición más ventajosa. Por lo tanto, ese es un punto súper importante a tener en cuenta. Lo otro, las boletas no son para ofertar, las boletas son para contratar. Fiel cumplimiento contrato. Eso es siempre también una típica pregunta que se hace a través del foro. Nosotros, porque lo hacemos, porque la dirección de compra busca fortalecer fuertemente la inclusividad y no poner barreras de entrada a nuestros proponentes. Nos interesa fuertemente tener cobertura a nivel nacional. Por lo tanto, no es una barrera de entrada el tema de la boleta y solamente se va a pedir a aquellos proveedores que resulten adjudicados. Por ahí atrás, hay un señor que se levantó la mano. ¿Puedo hacer un señor? Hola, buenas tardes. Solo una consulta. Nosotros tenemos que, que están vehículos pesados, tenemos que postular en esa sección, pero me quedó la duda con el tema de los remolques y la otra... ¿Semiremolque y tolvas? Y tolvas. Porque nosotros también vendemos tolvas y vendemos estanques. ¿Ya? En esa sección, ¿significa que solamente es el estanque y la tolva? Exactamente, separado. Separado. No tiene nada que ver con montado sobre un camión. Exactamente, separado. Y de hecho, así está definido en el anexo número 9. O sea, ahí van solamente los fabricantes e importadores de estos equipos. Exactamente, en ese caso sí. Ok. Hola. Mira, tolvas al iniciar la presentación de que los organismos públicos tienen como primera opción de compra Chile, compra express. ¿Ya? Sí. Pero hay una salvedad de que las municipalidades y las instituciones de las Fuerzas Armadas no están obligadas a comprar ahí. La municipalidad es voluntario. Exacto. Y las Fuerzas Armadas, hay ciertos presupuestos de las Fuerzas Armadas que están adheridos al tema de reserva y confidencialidad. Ya por el tema de la defensa nacional. Ya, así que, pero la gran parte de su presupuesto ellos la compran a través del convenio marco. Ellos compran harto. Es que nosotros estamos... Fuerzas Armadas, sí. Estamos hace cinco años en el convenio y la verdad es que en la práctica no se traduce en eso. Entonces la pregunta es, nosotros al postular tenemos muchas obligaciones. ¿Cómo va la dirección de compra a resguardar las obligaciones que está prometiendo aquí con respecto a esos organismos públicos? Porque en la práctica se traduce que no buscan como primera opción de compra el convenio, si bien hay varios que lo hacen, pero muchos terminan licitando. Finalmente, induciendo algún producto, con algún incentivo paralelo, pero finalmente terminan bypassando el convenio porque no se logra garantizar esto. Claro, lo que nosotros cuando hicimos el análisis de la estrategia, lo que tratamos de que surgiera en estas bases es abarcar más marca y más proveedores porque nos damos cuenta que había muy pocos productos en el convenio marco de vehículos. Por lo tanto, había muchos servicios públicos que ingresaban al convenio marco, no veían su producto, hay desconocimiento porque también hay servicios públicos que piensan porque no está, el proveedor no lo puede subir y no lo compran por ahí. Pero hay un tema de ley y cada vez los compradores están siendo más informados. Lo que nosotros buscamos con esto es que exista mayor inclusividad, no es cierto, que existan más proveedores, o sea, por nosotros que todos ustedes resultaran adjudicados, para nosotros nos conviene ya y tener un catálogo más variado, cosa que el comprador cuando vaya a revisar el catálogo encuentre el producto ahí. Pero también es tarea fundamental de los proveedores, no es cierto, es estar en contacto con el comprador y estar informándole, mandarle catálogo, eso no es algo que esté fuera de la legalidad, ustedes pueden mandarle catálogo a los compradores, etc. O sea, existen transacciones de las fuerzas armadas en este convenio marco, de hecho es una de las primeras, porque nosotros las agrupamos como fuerzas armadas y de orden y seguridad, son las que más compran en el convenio marco de vehículo, entonces habría que ver el caso particular de por qué no han tenido compra. A ver, importante acá destacar que efectivamente, a ver, la ley de compra establece y dice que como primera opción, y eso es lo que establece el artículo 30 del reglamento 250, como primera opción la entidad compradora debe ir a revisar si el bien o servicio se encuentra en convenio marco. No le está diciendo que debe única y exclusivamente comprar a través de este mecanismo, ¿por qué? Porque lo puede hacer por fuera siempre y cuando demuestre que existen condiciones más ventajosas que así lo ameriten y deberá resguardar los antecedentes de respaldo que procedan en caso de que la entidad contralora interna o externa se lo solicite. Ahora, si nosotros tenemos una gran participación de proveedores, si nosotros tenemos cubierto todas las regiones, si nosotros consideramos una gran cantidad de tipos de productos, porque en este momento el convenio marco no tiene todas las marcas y nosotros queremos tener la mayor cantidad de marcas, obviamente, eso es un aliciente para que la entidad compradora cumpla e ingrese a nuestra tienda. Ahora, es importante pensar, para que ustedes lo manejen, sobre la gente que ya está en convenio marco lo tiene clarísimo, pero las personas que son nuevas, es importante que ustedes sepan que solo hecho de adjudicar un convenio marco no significa que las órdenes de compra, y perdónenme que se los diga así, van a fluir como el maná del cielo. Tiene que existir una gestión comercial importante y a los proveedores que les ha ido bien es porque han realizado esa gestión. Las reglas de lo que significa respecto de cómo ofertar, cómo se los va a evaluar, cuáles son las sanciones, cuáles son las multas y cuáles son las responsabilidades y derechos que ustedes tienen en este convenio, están todas definidas en las bases de licitación. Nosotros hemos tenido experiencias, no en este caso, pero sí en otros, donde los proveedores no tenían idea que podían incorporar productos nuevos, y las bases siempre lo dijeron, o que tenían ciertos criterios para hacer reajustabilidad de precios y nunca reajustaron los precios. Entonces, es importante que este elemento, este instrumento que nosotros le estamos entregando, no tan solo norma la forma en la cual se los va a evaluar o cómo ingresar la oferta, sino que cómo va a regir el convenio marco en toda su vigencia. Por lo tanto, es importante que ustedes se concentren, y les agradezco de antemano que hayan permitido entregar todos los antecedentes asociados al ingreso de la oferta. Lo que nos interesa fuertemente es que ustedes se focalicen en quedar adjudicados en este proceso. Hemos hecho, y atendiendo también algunos requerimientos y algunas observaciones, una diferencia con el convenio marco anterior, o los procesos que nosotros teníamos anteriormente. Anteriormente nosotros adjudicábamos por tipo producto, significa que si usted se adjudicaba la camioneta, no podía subir nada más que no fuera la camioneta. Ahora, si usted se adjudica la camioneta que está insertada en una categoría, usted se adjudica la categoría completa. Y por lo tanto, eso le da un margen de maniobrabilidad para ingresar sus productos una vez que el convenio marco se ponga en vigencia o puesta en producción, que es lo que nosotros decimos cuando está visible nuestro catálogo electrónico. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, vamos a ir contando unas cinco más, porque tenemos que entregar la sala, y además que nosotros esperamos que esto lo hagan por el foro. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de, por lo menos del servicio de mantención preventiva, en vehículos livianos, uno de los requisitos es que la empresa tenga un certificado de la marca. ¿Qué pasa de representación? ¿Qué pasa en el caso de los talleres multimarcas? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la carta de representación de la marca, porque estamos hablando de vehículos nuevos, ya en este caso, y por lo tanto, tenemos que asegurarnos, o sea, no podemos ser tan irresponsables como dirección de compras, tenemos que asegurarnos que la garantía que entrega la marca permanezca en el tiempo. Por lo tanto, por eso es que pedimos carta de representación de la marca, no porque seamos discriminadores o no queramos que se incluyan esos servicios. O sea, si ustedes tienen carta de representación de la marca o certificado, es decir, que los autoriza a comercializar, ¿no es cierto?, ese tipo de servicio, ustedes van a poder participar. Pero está asociado ese tema de la carta o certificado al tema de la garantía que tienen los vehículos nuevos. Para finalizar, nosotros tenemos plazo de publicación de respuestas, el 29. Si recibiéramos más de 100 consultas, existe también una instancia para poder ampliar los plazos, porque obviamente nosotros estamos con varios procesos en paralelo, y lo publicaremos también oportunamente ampliar los plazos para publicar respuestas. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, lo que le pedimos específicamente es que no piensen que tienen que ofertar obligatoriamente todo lo que está en la paleta de productos, sino que conséntense en hacer una oferta inteligente y en quedar adjudicados las categorías que a ustedes les interesa. Hagan las preguntas a través del foro, está disponible, está abierta para que ustedes lo realicen. Esperamos contar con todos ustedes dentro del nuevo convenio.